NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. De manera particular y lamentablemente se ha convertido en un mal endémico de los empresarios de pesca del puerto de Mar del Plata. No es el único caso el de la embarcación al repunte, que ha sido víctima del terrorismo empresarial en concupiscencia con los estratos políticos de justicia, de seguridad y hasta gremial. De los trabajadores, por supuesto, que nuclea al sector. Por tal motivo y al cumplirse tres años del hundimiento producto de ese terrorismo empresarial del buque pesquero El Repunte, estamos en contacto con la hermana del capitán, junto a otros tripulantes aún desaparecido, Gustavo Sánchez. Gabriela, buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamarme en este día. Bueno, Gabriela, para convocar y mantener siempre en vigencia la memoria, nos encantaría escuchar en tu voz, así de manera sucinta, ¿en qué condiciones se botó al mar a la embarcación en el repunte? La verdad que el repunte salió en las peores condiciones. Era un barco que había estado derrumbado acá en el cuarto de Mar del Plata durante cuatro años y no se le había hecho nada, estaba a punto de perder su permiso de pesca y lo sacaron así de cualquier manera y bueno, lamentablemente en el 2017 se rompió, hizo seis mareas, las primeras de Marluza, las primeras cuatro, se rompió tres veces, los siguieron mandando, le pusieron tangones y a los 15 días que fue a Langostino, el segundo viaje se hundió. ¿Qué cantidad de tripulantes se hallaban en el buque? Los tripulantes eran 12, 10 fueron los que perdieron la vida y hay dos sobrevivientes. ¿En qué estado se encuentra la causa judicial, Gabriela, después de tres años? Mira, eso es un drama porque en el 2018 se hicieron pericias, pero totalmente incompletas. Nosotras luchamos un montón para que no fuera prefectura quien la asistiera. Bueno, conseguimos un perito de parte, fue la Armada quien fue a hacer las pericias y sin embargo se hicieron mal porque llevaron el ROC, el ROC se enredó, no habían llevado la cámara hiperbárica, entonces los buzos no podían descender, pero significativamente estaban los buzos en el barco. Son unas cosas extrañísimas. ¿Y por qué ustedes no querían que Prefectura hiciera el peritaje? Sí, porque nosotros decimos que Prefectura es juez sin parte, Prefectura deja salir los barcos en cualquier condición y después también es quien investiga, o sea, no investiga sino quien da los datos para que el juez investigue qué pasó. Asimismo, no se van a investigar. Después de tres años, Gabriela, ¿en qué condición se encuentran los empresarios que llevaron adelante este acto terrorista? Ellos, no más bien, tranquilos, felices de la vida. Imagínate, no pasó absolutamente nada de nada, nada en su vida. Al contrario, son más ricos porque los dueños del Repuntes ya cobraron el seguro millonario en dólares. Entonces, para ellos es todo beneficio. Claro, claro. ¿Recordamos cuál es la empresa, el nombre, Gabriela? Sí, Ostramar, el dueño Escaputo. Que son hermanos, ¿no es cierto? Es una familia. Son familia, no, hermanos no son. No. Son esos lazos familiares que los guardan sobre siete candados, ¿viste? Sí, claro. Pero sí, son familia. Inclusive, te digo más, este caputo de acá de Mar del Plata tenía dentro del Consejo Federal Pesquero otro pariente que era el que firmaba las actas de justificación de inactividad. Ajá. Mirá vos qué sugestivo todo, ¿no? Más vale. Hay tantas cosas. Mirá, yo digo, si agarráramos el repunte como caso testigo de todo lo que está mal en la Argentina, podríamos estudiar todo. Porque hay corrupción, desidia, relaciones empresariales, o sea, funcionarios que son empresarios. Así, funcionarios del área que son empresarios, que legislan sobre su propia área. Gremios que hacen la vista gorda y cuando no tienen convivencia directamente con todo esto. La verdad que para ellos todo lo que podía salir mal, salió mal. Sabemos de la actitud bochornosa, ¿no?, que tuvo el gobierno anterior de Arroyo, allí en Mar del Plata, para con todos ustedes. Pero se ha modificado, ha cambiado la gestión gubernamental. ¿Han tenido algún contacto con Guillermo Montenegro, intendente marplatense? Mirá, Montenegro cuando pasó todo esto era diputado de la Nación dentro de la Comisión de Intereses Marítimos. Y él, increíblemente, fue uno de los que más nos ayudó en todas estas cuestiones. No sé si por desconocimiento de todo lo que estaba pasando o por qué, realmente nos ayudó para poder viajar, para poder, no sé, llegar al Congreso. Y siendo de Cambiemos, bueno, no sé, tengo que ser sincera y decir como fueron las cosas, nos ayudó. Nosotros ahora pensábamos en cambiar el gobierno, íbamos a tener otra ayuda, teníamos otra expectativa, pero bueno, lamentablemente no. No, es decir, esa ayuda quedó en la nada desde que Guillermo Montenegro asumió como intendente de la ciudad, o del partido, ¿no? No, 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 la ayuda de él, en relación a lo que hemos pedido, ha sido siempre vigente. No, la ayuda que esperábamos era la que no recibimos en el gobierno anterior, a nivel nacional, y ahora tampoco. Tampoco ahora, es decir, a pesar del cambio de bandería política en cuanto a un gobierno, la tesitura es exactamente la misma. Hasta ahora, sí, porque no hemos hablado con nadie, nadie nos llamó, nadie nos recibió absolutamente nada. Esperamos y estamos esperanzadas en que sí, pero no te puedo decir que las cosas cambiaron cuando no cambiaron. Gabriel, la última consulta, y teniendo en cuenta esta situación de aislamiento que estamos viviendo, de producto de la cuarentena, ustedes como familiares, afectos de las víctimas del hundimiento del repunte, ¿tienen pensado hoy realizar algún tipo de homenaje de manera online, por ejemplo? Nosotros vamos a hacer a las 2 de la tarde, a través de nuestra página, una transmisión en vivo, que los invitamos a que nos sigan, la página es ningún hundimiento más. Y bueno, vamos a estar los familiares y vamos a homenajearnos a ellos, a hablar sobre nuestra lucha, sobre lo que seguimos reclamando, y es una forma de visibilizar y que esto no quede en la nada. Gabriela, tres años, indudablemente, en muy pocos se ha avanzado, y esos avances tienen que ver con la lucha, con la resistencia de todos ustedes, indudablemente, y nada más. Yo creo que avanzar, lo que hemos avanzado, los pasos que se han dado en seguridad, por ejemplo, es significativo que en el 2019 no tuvimos ningún movimiento, han sido cuestiones que las hemos arrancado, porque no es que nadie nos dijo estas cosas van a ser así, distintas, a partir de ahora. No, a partir del reclamo vinieron los cambios. Lamentablemente es el camino que nos toca transitar, no es bueno, hoy es un día muy difícil, muy complicado, y tenemos que sacar fuerza de donde no tenemos para seguir adelante. Ellos salieron a trabajar y no merecían morir así, desamparados en el medio del mar, porque vos no te olvides que repuntes, no se dio vuelta campana, tuvieron tiempo de pedir auxilio, el auxilio llegó, el helicóptero, cuatro horas y media después, en el medio de una tormenta con un frío tremendo, aún así rescataron a uno de los sobrevivientes, y el barco que llegó, el María Liliana, que llegó antes que el helicóptero, rescató a otro de los sobrevivientes, y había dejado a uno de ellos en el mar. Por eso nunca vamos a saber si hubo, si había más, si no los vieron, porque el rescate fue algo desastroso. Esto ocurrió en cercanías a Puerto Madryn, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. De Rauso. Sí, sí, en línea es muy cercano. Estaban a tres horas de entrar al Golfo. Recordamos entonces hoy a las 14, a través de la página web, ningún hundimiento más se va a realizar. Un homenaje a todas las víctimas, y en reclamo de justicia por este hundimiento a tres años ya del buque pesquero marplatense El Repunte. Gabriela, un abrazo, nos solidarizamos, por supuesto te acompañamos a la distancia en este homenaje. Yo les agradezco nuevamente a ustedes por el acompañamiento desde hace tanto tiempo que han tenido con nosotras, porque eso nos ayuda un montón. Es una lucha muy desigual, muy, muy tremendamente desigual. Y en una cuarentena, no poder salir a la calle, no poder tener esa presencia que nosotras teníamos, en un momento lo sentimos muy fuerte. Y el estar acompañada por ustedes, por la gente que nos sigue en la página, nos renueva esa fuerza para seguir adelante. A las 14 estaremos acompañando a todos los familiares con esta transmisión en vivo desde la página Ningún Hundimiento Más. Hoy, reitero, a las 14. Gabriela, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, enorme para ustedes.